Hola, soy Marisol Pérez Tello, Ministra de Justicia y Derechos Humanos. Estamos trabajando por la no discriminación. Los hombres y mujeres somos iguales y por lo tanto tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Tenemos que trabajar en que tengamos también las mismas oportunidades. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.